¡Suscríbete! 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 ¡Ven a disparar! ¡Suscríbete! 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 Están mis chavos, están cuarteando a Lumberto ¿Dónde está Lumberto? ¡Ahí está! ¿Quién sabe quién es? ¿Es el Alex? Es el Javier ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espera! ¡Se me quito! ¡Que salgan más, wey! ¡Ya! ¡Que salgan más, wey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡E Dá la much? ¡AAAA hanno! ¡Clámpas! ¡Concセ 사실! ¡Si! ¡Que salgan más! ¡EsInstrgins! Creelos de este cùng de... Me dio un puto cuartazo, güey. 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 Me dio un puto cuartazo. Me dio un puto cuartazo, güey. Me dio un puto cuartazo. 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 Me dio un puto cuartazo.